Este pasado sábado 18 de septiembre tuvo lugar en el Cerro de las Tigüeñas, en la carretera del Monte, la cuarta carrera local de calgos camperos en recta de 600 metros, homenaje a Juan Arriaza Parejo El Pato. La cita deportiva, organizada por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, junto con la colaboración del equipo calguero Chapapote, reunió a un total de 46 participantes y 50 perros procedentes del municipio, y de otras localidades vecinas como Lebrija, Fuenterrey, Utrera y Los Molares, así como de Las Pedanías, Maribáñez, El Trobal, Los Chapatales, Adriano, Pinzón y Trajano. Una vez finalizaron las carreras, se procedió a la entrega de premios. Previamente, el equipo calguero Chapapote hizo entrega de una placa de reconocimiento a Juan Arriaza Parejo El Pato, por ser un ejemplo de calguero íntegro y demostrar pasión infinita a este deporte. Seguidamente, se dio a conocer los nombres de los ganadores de esta edición. En sexto lugar, Joaquín Marrufo de Utrera, con su perro Potro. Quinto, Diony de los Palacios, con su perra Tigresa. Cuarto, Miguel Ángel Bohorquez de los Palacios, con su perro Capitán. Tercero, Juan Pérez de los Palacios, con su perra Presumida. En segundo lugar, Manuel María González Amador de los Palacios, con su perro Tango. Y en primera posición y, por tanto, campeón de esta edición, ha sido para Diony, con su perro Batman. El primer clasificado recibió una manteleta más un saco de pienso y trofeo, además de un premio metálico de 300 euros. El segundo fue premiado con 200 euros, una manteleta más un saco de pienso y trofeo. El tercer clasificado recibió 100 euros, una manteleta más un saco de pienso y trofeo. El cuarto fue obsequiado con 50 euros, una manteleta más un saco de pienso y trofeo. El quinto y el sexto clasificado recibieron trofeo más un saco de pienso cada uno.